hola retroadictos y retroadictas de la arcade aquí estamos de nuevo con el tercer vídeo de atrás modos y sus integraciones perdonadme porque ha sido mucho tiempo el que he dejado pasar hasta que me he vuelto a poner con este vídeo en esta ocasión lo que voy a hablar es cómo se integra atrás mod con rocket launcher que creo que es una herramienta que da muchísimas funcionalidades a cualquier fronteer y yo creo que está muy bien nos habla entonces bueno vamos a pasar a ello lo primero hay que descargarlo evidentemente aquí vamos a empezar vamos al navegador yo ya tengo aquí puesta la url vale está en los foros de rocket launcher evidentemente hay que tener un usuario para poder descargar rocket launcher vale y bueno pues lo primero que vamos a hacer es descargar rocket launcher nos lleva un enlace de mega lo descargamos son 83 megas no debería tardar mucho vale ya lo tenemos lo voy a grabar en el disco donde teníamos el atrás mod que se estuvo enseñando en su momento vale y vamos a hacer una cosa muy importante que es copiar la contraseña que se necesita para descomprimir este archivo vale vamos a la carpeta vale descomprimimos ponemos la contraseña y le damos a aceptar vale yo lo que voy a hacer lo podríamos tener en cualquier lado vale pero a mí me gusta tener organizado ya sabéis y voy a poner la carpeta de rocket launcher dentro del propio atrás mod porque porque dentro del propio atrás mod tenemos una carpeta que se llama carpeta que se llama plugin o plugin y ya existe la carpeta rocket launcher esta carpeta rocket launcher tiene una serie de scripts que son los que definen cómo se tiene que integrar con rocket launcher vale entonces bueno lo que voy a hacer es copiarlo aquí también ya lo tenemos copiado ya tenemos todo bien lo primero que tenemos que hacer es ver cómo funciona la integración de rocket launcher con atrás mod entonces lo primero que hay que hacer es configurar por cada lado tanto por lo que el launcher como por el propio atrás mod esa integración entre los dos sistemas vale lo primero es en rocket launcher lo que vamos a hacer es nos metemos en rocket launcher y que es la interfaz gráfica que nos permite configurar rocket launcher muy importante apuntados a haceros un acceso directo de esto porque es muy importante le damos y como es la primera vez que lo descargo seguramente nos diga que hay nuevas actualizaciones le vamos a decir que sí que nos actualice que chequee las actualizaciones ok y las aplicamos vale no tarda nada y menos lo que está haciendo es actualizar a chequear de l l módulos que utiliza para para la integración con con dos distintos emuladores y que es lo que nos va a dar muchas más funcionalidades sobre sobre lo que son nuestros emuladores y los frontales vale 25 28 venga ya lo tenemos ok vale ahora ya se nos queda en la pantalla principal si observáis de momento tiene una configuración donde no nos muestra sistema ni nada está preparado para hiper spin que es para el frontal por el que nació este sistema vale pero a nosotros nos interesa ahora integrarlo con estamos vamos a ir aquí y le vamos a decir que el default plugin va a ser a tramos como veis se integra con bastantes otros frontales con hiper spin que fue con el que nació con game x que ya un frontal muy viejo con la box que se utiliza mucho mala también vale retrocede esa que tenéis varias opciones yo ahora mismo yo me estoy centrando atrás modos que es el que me gusta seleccionamos atrás vale lo siguiente nos vamos al botón este de rocket launcher y lo que vamos a hacer es decirle el frontal donde lo tengo entonces aquí por defecto está rocket launcher y le damos al más para añadir un frontal nuevo llamamos atrás no le decimos dónde está este atrás no vale y le decimos que el plugin que va a utilizar evidentemente es atrás vale y guardamos ahora lo que tenemos que decir es que lo utilice por defecto entonces marcamos ponemos aquí y marcamos que seleccione este como el frontal por defecto y que también como que es el activo vale porque podríamos aquí tener definidos todos los frontales que nos dice la gana vale si os fijáis una vez activado eso me ha cogido daphne y mami que son los emuladores que yo o sistemas que yo ya tenía definidos en en el propio atrás mod de los vídeos anteriores vale bueno estuve configurando el mami si os recordáis tenía yo por ahí también configurado daphne vale pero ya me los ha cogido vale de hecho si yo me voy aquí a mami ahora si yo me voy a emuladores no tiene ningún emulador definido sólo que tendríamos que decirle ahora ya lo veremos pero si me voy a juegos ya me ha cogido la lista la rom list que yo tengo en atrás no veis o sea que ya la integración por este lado está funcionando normal minimizamos a nuestro amigo rocket launcher y vamos a arrancar ahora a tramo al final aquí estamos con el menú de inicio que al final puse favoritos categoría mame darme bien pues le damos al tabulador dentro del tabulador tenemos la opción de plugins vamos a plugins y veremos que está plugin de rocket launcher vale pues ahí lo que tenemos que hacer es habilitarlo y aquí le tenemos que dar la ruta a donde tenemos rocket launcher a ver si me acuerdo porque en mi caso aquí hay que dar en la ruta completa no me digáis por qué no la admite relativa no perdón aquí si la admite es relativa es decir podemos poner punto barra plugins creo que era así lo que la noche y creo que con eso nos va aquí es donde no vale una ruta relativa aquí si tiene que ser la ruta absoluta es decir pues yo le voy a decir que lo tengo dentro de l vale atrás no media system luego que va a ser de donde va a coger los logos para ponerlos aquí del emulador cuando lo muestra la will y demás vale ahora le tenemos que decir cómo vamos a asociar los cambios de nombre entre cómo entiende el rocket launcher un art world y cómo lo entendemos en atrasmo entonces por ejemplo los background en rocket launcher para nosotros en atrasmo son los snap los logos en rocket launcher para nosotros son las will los vídeos son los snap también las marquee marquee vale entonces es un poco esa relación vale volvemos ya tendríamos configurado esto con esto en principio ya está todo configurado os voy a dar un pequeño truco bueno truco un problemilla que tiene que me fijé configurando atrasmo con la relación con rocket launcher sobre todo haciendo la compilación de dafne en plugins resulta que rocket launcher tiene un pequeño error en el plugin punto nut hay que editarlo porque esto está mal es una tontería porque a lo mejor ni lo usáis pero yo que sí que pongo en los cómo se llama cuando lanzamos el juego que nos sale el fade out el fade in y el fade out yo pongo que se vea la fecha de cuando se hizo el juego el rating el etcétera que eso es información que sacamos de las robes vale pues justo el rating ya ves tú que es el que sea para mayores de 13 años y todo rollo pues está mal definido y aquí hay que poner un rating vale es una tontería pero bueno a mí me gusta tenerlo bien todo entonces bueno eso lo cambiamos aquí en rating y cerramos vale pues ahora que tenemos que hacer bueno pues ahora los emuladores hay que cambiarlos porque si recordáis si cogemos el de mame nosotros aquí le dijimos la ruta del ejecutable de mame los argumentos el rompac así que lo vamos a dejar y donde tenemos la flyer y demás qué pasa que eso ahora no nos vale con rocket launcher si queremos que se lance a través de rocket launcher esto lo tenemos que cambiar y cómo lo vamos a cambiar pues mira ahora todos los emuladores yo ya lo tengo de ejemplo en el de daphne tienen que tener este ejecutable y estos argumentos es decir ahora va a ser siempre esto vale esto lo que le está diciendo es que entonces va a coger la ruta del ejecutable de rocket launcher con los argumentos que utiliza rocket launcher que son el nombre del emulador y el nombre de la rom vale eso lo dejamos así ahora ya cualquier emulador que generemos tendrá que tener estos argumentos lo de dónde están las flyer la marquis y todo eso eso sí que lo vamos a seguir definiendo nosotros distintos según nuestro emulador y nuestras medios vale pues entonces ahora volvemos a rocket launcher ui vale tenemos mame tenemos la apne y ahora lo que habría que decirlo es con qué emulador vamos a hacer esto hay que definir el emulador que va a lanzar este sistema vale entonces ahora lo que hacemos aquí por lo primero vamos a crear un nuevo emulador por nombre por mame por ejemplo el pad pues el pad donde tengáis vuestro mame yo lo tengo en otro disco duro emulación emuladores mame mame mame.exe vale extensiones de rom cip módulo muy importante pues buscaremos el módulo de mame puede ser mame o retroarch ya sabéis que las roms de mame también se pueden lanzar con retroarch podríamos elegir uno de los dos yo de hecho de este módulo tengo una actualización que habría que poner ya veremos si funcionan porque como son los que trae por defecto no sabemos hasta qué punto están actualizando vale grabamos bien aquí tenemos que decir que el default emulator es el que acabamos de crear vale seleccionamos y donde tenemos las roms pues yo las tengo en g en relation roms mame roms merge como son tantas me cuesta y está el disco duro suspendido ahora mismo vale y por si acaso voy a meter también lo que son las ríos aunque luego también está definido esta ruta en el en la propia definición del emulador dentro de atrás no vale y esa también vale pues aquí ya tenemos la definición de de lo que es el emulador que se utiliza para este sistema vale vamos a probarlo de momento con con mame vale ya lo tenemos como veis dice que está bien porque son están con las comprobaciones internas suyas o los que han creado ellos game vale le decimos que no lo liste y podemos probar a lanzar alguno a ver qué pasa vamos a ver si está bien pues me parece que este módulo debe estar mal precisamente vamos a ver si vemos algún error esto es bueno verlo vamos a plugins lo que es launcher y aquí tenemos el log vamos a ver si nos da un error parece ser que esta versión del mame como que no no le gusta vale luego veremos si podemos de alguna manera resolverlo pero por lo que sea no le gusta vale bien bien pues vamos a hacer una cosa vamos a intentar lanzarlo a través de del módulo de de retroarch vamos otra vez a emulators y vamos a poner otro emulador cabe la posibilidad de que tampoco funcione y haya que utilizar los que yo tengo vale igual nos vamos a donde yo tengo mis emuladores emulators retroarch vale también es verdad que no le he dicho cómo va la configuración perdonad acabo de dar cuenta de una cosilla vale ahora tenemos definidos dos emuladores dos emuladores digamos para mame de todas maneras vamos a ver si habría que haber configurado algo antes en mame vamos aquí edit global vale vamos a ver que opciones tenemos aquí bueno están todas por defecto no debería haber fallado mame legacy mode bueno estos son cada módulo ya os daréis cuenta de que cada módulo tiene sus propias configuraciones que lo que hacen es configurar el emulador en concreto algunas tenemos para que para cada rom puedas poner incluso definiciones distintas de configuración vale en este caso debería haber funcionado sin necesidad de tocar nada vale lo que pasa es que por el error que ha dado parece ser que no ha podido lanzarlo bueno vamos a hacer una cosa vamos a probar a decirle que el emulador ahora por defecto es retroarch vale ahora lo lanzará con retroarch pero vamos a configurar retroarch que en retroarch si que hay que decirle una serie de cosas bueno esto lo dejamos por defecto pero en mame tenemos que decirle el core del libretro que queremos usar vale entonces esto tenemos que irnos a la carpeta donde tengamos retroarch y a ver que donde están los cores que nos los veo cores pues aquí tenemos que buscar el de mame ti 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 mame dos mil tres plus mame libre retro vale de momento no voy a tocar nada vale igual pasa lo mismo con esto debería funcionar ya cerramos y vamos a probar otra vez a lanzar algún juego vamos a ver si ahora con este módulo funciona parece que algo está haciendo vamos a ver me va a dejar fatal no estoy oyendo el disco vale lo ha lanzado vale con la configuración que tengáis de retroarch salimos con el escape vale o sea por lo que vemos parece ser que el módulo por defecto de mame que trae rocket launcher pues no está actualizado así que habría que tocarlo de momento lo vamos a dejar entonces con retroarch ya veré como va el módulo que le pasa yo creo que lo tengo hasta el listo actualizado ahora mira vamos a aprovechar entonces y vamos a copiar otro módulo bien pues vamos a hacerlo como se copian módulos bueno pues como sabéis en el canal de arca de gans que tenemos de en telegram pues tenemos distintos temas y uno de los temas es módulos de rocket launcher ahí yo suelo subir algunos no me acuerdo ahora mismo si de mame he subido alguno voy a comprobarlo puede ser en mi otra versión que tengo de atrás mode voy a comprobar vale en rocket launcher los módulos están en la carpeta módulos voy a mirar a ver si hay uno de mame que ya haya tocado yo que ahora mismo no me acuerdo ya os digo mame vamos a ver los módulos suelen ser eh hk vale que tocan la configuración del emulador y le dicen a rocket launcher como hacer el fade y ciertas eh ciertas configuraciones ciertas acciones sobre rocket launcher vale eso ya es avanzado ya lo iré moviendo más adelante vamos a ver pues parece que sigue siendo la versión antigua yo creo que aquí no he tocado nada así que me tocará revisar por qué falla porque posiblemente sea incómodo detectar rocket launcher la ventana de mame y debe estar fallando por eso así que esto me va a tocar revisarlo nos quedamos de momento con retroal vale vale seguimos con retroal vale ahora ya hemos configurado el emulador dentro de rocket launcher entonces bueno pues vamos a ver qué pasa ahora pues ahora lo que pasa es que cuando tú lances nos vamos a mame y cualquiera de los juegos que lancemos ahora debería estar con retroal vamos a probar lanzamos efectivamente si yo me voy al F1 pues me salen las opciones de retroal esta es la integración que hemos hecho si os fijáis ni ha salido un fail ni ha salido nada o sea de momento ha sido una integración sencilla que aparentemente no me está ofreciendo nada vamos a salir y vamos a ver alguna de las cosas que nos ofrece rocket launcher pues una de las cosas que nos ofrece es el tema de Bezel el Fade vale que ahora mismo no está habilitado lo podemos habilitar a ver qué pasa cuando cuando sale si entra del juego vale no sé si está configurado porque como es una es un rocket launcher por defecto ahora mismo pues no sé si traerá algunas configuraciones ya hechas los que como ya lo tengo por otro lado tendríamos que verlo vale vamos a ver qué pasa ahora hemos activado el Fade vale volvemos a volvemos a MAME y vamos a lanzar este mismo juego bien eso es un Fade perfecto si ahora yo salgo no hay un Fade Out parece ser ¿qué es eso de los Fade Out? pues lo que hemos visto ¿no? pues una pantallita que sale de carga vale ¿dónde está eso? pues eso está en Plugins Rocket Launcher Media Fade como veis hay muchos tipos de media aquí vídeos y demás que se pueden ir metiendo al momento vamos a ir a los Fade precisamente hay uno de MAME ¿y qué tiene? pues tiene una capeta por defecto donde tiene layer 1 y layer 2 tal, 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 tal esto es el Fade la pantalla de fondo pues una de las imágenes que sale otra pantalla de fondo esto es según va cargando que vaya cambiando ¿vale? un poco la imagen de la rueda que sale en algunos casos si queréis os puedo enseñar algunos que tengo yo en otros sitios por ejemplo yo para Dacne estuve haciendo pues algunos Fade un poco más chulillos Rocket Launcher Media Fade y vamos a ver Dacne vale tengo aquí el por defecto y simplemente tengo esto extra layer 1 console el Infobab layer 1 bueno pues es simple también y luego un ruidito pero si me voy al default pues aquí también tenemos algunas opciones por ejemplo lo que sale cuando estas de layer 1 o game of por ejemplo cojo estas las layer 1 3 4 tal son las que se utilizan para cuando sales del juego bueno pues vamos a probar como quede ya os estoy dando ideas que podéis cambiar vosotros en en vuestra forma de lanzar los los juegos Locker Launcher Media Fade Default no se porque no habían salido porque si que vienen algunas bueno las voy a cambiar vale aquí no ver míos y vamos a ver por qué no se han activado Fade out vamos a lanzarlo otra vez porque si que tiene vamos a probar con por ejemplo hay que creo que no está perdón no podemos ponerlo porque no lo configura vamos a ver esto sale como veis hay cambios ahí por qué no me está cogiendo eso vale el error que me estaba dando es porque la tecla de salida que tiene marcado Rocket Launcher por defecto es la tecla End yo le estaba dando al escape y entonces me estaba saliendo del emulador con la tecla propia del emulador no con la que utiliza Rocket Launcher para salir del emulador entonces ya veréis como ahora si funciona vale vuelvo aquí a acelerar lanzamos el vale vamos a mame eh venga cualquier juego yo que se este mismo no es que la clave la clave lanzamos la clave vale vale y ahora vamos a decirle que queremos salir es la tecla End la que está por defecto pues le damos tecla End y ahora sí ahora me sale el fade out vale pues esto es una de las cosas que ya mete Rocket Launcher de momento no nos vamos a meter más en arena porque son muchos conceptos ahora ya sería dedicarnos a ver cómo funciona Rocket Launcher vale de momento hemos visto la integración con la Transmode que ya tiene sus cosillas y ya hemos visto que se puede hacer vale como os he dicho cada emulador tiene sus eh sus módulos es decir si yo ahora quiero configurar el de Daphne pues igual tendría que irme a emulators dar de alta al emulador pues yo utilizo aquí el ipseus vale el pad pues lo tengo en emulation emulator ipseus vale run extensions aquí era txt vale módulo pues no va a haber hay uno de Daphne pero estos son antiguos no funciona con ipseus pues aquí habría que utilizar el que yo he creado modificado que lo tenéis compartido en el group pero por un ejemplo vamos a poner eso ahora mismo vale vale dejamos esto así y aquí habría que poner pues el rompad que en este caso lo tengo en emulation frame file hay que coger vale que es donde coge en este caso aquí diríamos cuál es el default emulator y demás aquí lo que nos tocaría es cambiar al módulo de sync bueno ya que estamos os lo voy a copiar yo sí que lo tengo por aquí y en emulation tengo mis mejoras de frontend módulo rocket launcher y y dónde está shit no lo tengo aquí bueno pues no es problema porque lo tengo en otro lado aquí tengo un backup de mi app con 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 Iseus me voy a plugins rocket launcher Me voy a Módules y busco mi módulo DIPSEUS Lo copio Y lo vamos a poner en el track mod que estamos utilizando ahora Vamos a Plugin, Rocket Launcher, Módules Y aquí como no hay ninguno DIPSEUS Pues ahora debería salir Vale, perfecto Bien, volvemos a Rocket Launcher Ahora creo que no lo va a coger Habría que salir y entrar para que coja este módulo Vamos a ver si lo coge Pero que yo recuerde, ¿no? No Entonces, para este caso cuando metemos un módulo nuevo hay que salir Lo cerramos Y ya con esto vamos a cerrar por hoy Volvemos a Rocket Launcher UI Daphne Vale, lo quitamos de nuevo Y ahora, ¿veis? Ahora aparece LIPSEUS Vale, ya aparezco yo como autor Vale Pues lo metemos Y cerramos Este módulo hay que ir configurando cada uno de los juegos Como ya lo tengo Como he copiado el módulo con todos los inis En principio debería coger Todas las configuraciones de los juegos Que ya las tengo yo hechas Vale, como veis cada módulo tiene su historia O sea, crear un módulo Supone estudiar el emulador Y añadirle opciones que muchas veces no trae el emulador per se Vale, entonces bueno Pues ahora ya lo he añadido Y si por ejemplo Me copiase todo lo que yo le he puesto De fade in al otro Bueno, creo que lo he copiado ya, ¿no? El de Daphne al final A ver Tengo la memoria de PET Media Fade No, no tengo el de Daphne Bueno, pues vamos a copiar uno de Daphne Ya porque veáis como va Aquí, plugin Rocket Launcher Media Fade Y me copio el de Daphne Por ejemplo Volvemos a este Atrap Mode No, Media no, perdón Plugins Lo que es Launcher Media Este sería uno porque tiene los mismos nombres todos Vale, y Daphne Vamos a ver qué pasa ahora Lanzamos el Atrap Vamos a Daphne Vale, aquí tenemos Los juegos de Daphne Como tiene el emulador definido Es ya la ruta De los gráficos Y además ese ya le tenía yo puesto Para que utilice Rocket Launcher Pues bueno Vamos a probar si funciona Utiliza su propio fading Bueno, no está completo Porque yo tengo textos por ahí y demás Pero bueno Como veis ha funcionado Si yo le doy a finalizar Pues me sale la de Game Over esta Y vuelve a Al Atrap Mode Vale Bueno, pues yo creo Que ya ha sido mucho pobre Como he dicho antes Yo creo que ya nos hemos metido bastante en arena Lo vamos a dejar por aquí Y en el próximo Iremos viendo más opciones De las que tiene Rocket Launcher Que tiene mucha telita Este programa Da muchas opciones Sobre los emuladores Como os he dicho Sobre Atrap Muchas opciones bonitas Como los fading Los fade out Menú pausa Donde poder ver los manuales De los juegos Etcétera Sobre todo Te permite configurar muchas cosillas Que el emulador Per se Muchas veces no tiene Y desde un solo Y que puedas configurarlo De todo desde el Rocket Launcher Sin tener que estar tocando Todos los emuladores Constantemente Vale Y bueno Pues Amigos y amigas Aquí lo dejamos Hasta la vista